Según me dijo Verónica Iracheta, que lo único que tengo que decir es que aquí estamos, pero sí puedo añadir que estamos con toda convicción y con una gran alegría de participar en este evento, porque está en juego no solamente lo electoral, sino está en juego la democracia y por tanto está en juego el país. Así que vamos a estar muy felices con todos ustedes en el Zócalo, porque mi voto no se toca.